Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Me pregunto si recuerdas que quedamos en silencio Para así dejar pasar esos momentos que vivimos Que murieron a raíz de un gran error Tu gran error Ya no soy tuya No soy tuya porque ya no queda nada Hoy lo nuestro se ha perdido en el pasado Enterrado entre las cosas del ayer Del ayer Hoy solo queda decir adiós Hoy solo queda olvidar el loco Pues otro hombre ha robado mi corazón Hoy solo queda decir adiós Después de tanto tiempo Me pregunto si recuerdas que quedamos en silencio Para así dejar pasar esos momentos que vivimos Que murieron a raíz de un gran error Tu gran error Ya no soy tuya Ya no soy tuya porque ya no queda nada Hoy lo nuestro se ha perdido en el pasado Hoy lo nuestro se ha perdido en el pasado Enterrado entre las cosas del ayer Del ayer Del ayer Del ayer Y hoy solo queda decir adiós Hoy solo queda olvidar el loco Pues otro hombre ha robado mi corazón Y hoy solo queda decir adiós Y si al final lo nuestro acaba y ya no queda nada por hablar Dejaré que las cosas que perdí Sé que de dónde estás no vuelvas nunca más Ya no queda nada Ya no queda nada de este amor Nada de tu amor Ya no queda, ya no queda nada Se terminó hace tiempo ya Ya no queda nada de este amor Ya no queda, ya no queda nada Lo nuestro se acabó Ya no queda nada de este amor El tiempo vencido ya no vuelve más Ya lo que va, ya lo que va 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 Y hoy solo queda decirle adiós Hoy solo queda olvidar el otro Pues otro hombre ha robado mi corazón Y hoy solo queda decir adiós Y hoy solo queda decirle adiós